Un placer tenerlo siempre en el programa, al señor Iñaki Burlezaga, bienvenido a BDB. ¿Cómo andas Iñaki? Muy bien. ¿Todo bien? Muy muy bien. ¿Por debutar ya? El 18 debutó. En el Coliseo, ¿no? En el Coliseo. ¿Dios se lo pague? Aparentemente. ¿Cómo es? Está buena, me leí cómo es la idea y está bueno. Es un clásico el cine nacional, para los que no lo conocen, y lo transformás en ballet. Sí, en danza. Sí, la verdad que es una experiencia... ¿Sí, idea tuya? Idea mía. Porque yo no soy tampoco mucho de ver cine, la verdad que me gusta más el... Ver teatro y ver teatro. Pero me acuerdo una vez que... Cuando existió, cuando nació Lincatv, cuando yo estaba de vacaciones, fue por un diciembre. Y la primera película que dieron era Dios se lo pague. Entonces dije, ay, me voy a quedar a verla, porque como en mi casa mi abuela hablaba tanto de su... Claro, es un peliculón. Y dije, yo la voy a ver. Y cuando la vi, primero fue una obra de teatro. Sí. Y después se hizo en Buenos Aires. Fue la primera obra de teatro que tuvo tanto éxito, que se dio en dos lugares a la vez. Se daba en Buenos Aires y en Belgrano. Ahí fue donde Amador y la fue a ver, porque dijo, ¿cómo puede ser que esta obra tenga tanto éxito? Algo más debe tener. Y cuando la vio, se enamoró del texto, él hizo la película. Entonces, es muy rica. Es muy interesante. Y para llevar al ballet, bueno, es muy lindo. Y sobre todo porque es argentino, ¿eh? Ahí estamos viendo un poco de esta película, bueno, uno de los grandes éxitos de Zully Moreno y uno de los grandes éxitos del cine nacional. Fue al Oscar esta película, ¿no? Fue nominada y no hubo... Fue la enviada, en realidad, de Argentina. Sí, pero no hubo porque era la Segunda Guerra Mundial y no hubo ceremonia. Fue la primera película argentina nominada al Oscar. ¿Y qué te impactó de la película? Bueno, tiene una belleza inconmensurable, por un lado, porque era la época del cine de oro de Argentina. Totalmente. Los decorados parecen que está sin odio. El vestuario, todo, ¿no? Todo eso es muy rico como para lo teatral, ¿no es cierto? Transportarlo al escenario es muy lindo. Y después tiene todo lo otro que tiene la profundidad psicológica, ¿no es cierto? Los personajes, habla de un momento tal vez actual hoy en día, porque habla del principio del capitalismo, lo que él le transcurre, digamos. Él es una persona que es una persona muy humilde, pero con una gran inteligencia, donde hace un estudio del cual imagina un telar que podrían 100 personas no trabajar y mediante una apretar play. Entonces, ya te involucra mucho en un sistema social donde aún hoy en día lo vivimos padeciendo. Sí, por primera vez que se hace esta versión, digamos... ¿Fuera la película? Claro, digamos una versión relacionada con el ballet, no en ningún otro lugar del mundo. Porque en Colombia también se había hecho esta película, igual hay diferentes países en las que... Puede ser, la película del autor es brasilero. Jurassic Amargo es un autor brasilero que tiene siete nietos, al cual yo me tuve que dirigir y pedirle autorización. Así que, digamos... ¿Costó conseguir los derechos? Muchísimo. Muchísimo. Sí, porque la gente está muy encima, los agentes literarios de él, y bueno, la familia por encima. Me pidieron material, yo había hecho... Me pidieron alguna otra transcripción que yo hubiera hecho. Le mostré Traviata, que yo también había una ópera que había hecho en ballet. Y a partir de ahí dijeron que sí. Había mucha gente dando vuelta para hacer un musical, me acuerdo. No quiero nombrar muchos nombres, porque es gente de acá de Argentina. No quiero dejar las cosas... No dejemos heridos. Te adelantaron. Pero no, para ballet fue la primera vez. Mirá vos, si vos haces el falso mendigo, obviamente, ¿no? Yo hago el falso mendigo y el rico Álvarez, digamos. Y la... Claro. Es un millonario que hace de mendigo... Exactamente. Hay toda una historia de traición, de venganza, de amor, mucho glamour también. ¿Y quién es tu Zulín Moreno? Bueno, Eliana Figueroa, que es la primera bailarina del ballet que estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social, que es la primera vez que tenemos un ballet nacional y es danza por la inclusión. Y son 60 bailarines, la cual me permite poder soñar y crear todo este tipo. 60 bailarines, un montón. 60 bailarines. Que todavía no están, somos 46. Pero me permite soñar y crear la posibilidad de poder hacer esto, por ejemplo. Esto siendo un estado atrás... Y la idea es, el 18 de junio en el Coliseo, ¿hacen varias funciones ahí, después siguen? La idea es la realidad, porque el Coliseo está pago. Así que, de alguna manera, hay que llegar... ¿Pero hasta cuándo en el Coliseo? Con el Coliseo tenemos una temporada armada durante todo un año, que son 6 funciones de cada título. Ajá. Y el resto de las funciones, que es la otra mitad de la temporada, lo hacemos por todo, el interior, a lo ancho, a la grandísima República Argentina, porque trasladar... ¿Y una gira cuánto dura? Mirá, no, en realidad son breves, porque fue un plazo a San Juan, acabamos de llegar, yo llegué ayer, ayer por la tarde, y vamos por lugares. Por ejemplo, podemos hacer, qué sé yo, La Rioja, Catamarca, o Salta, Jujuy, o El Sur, o Mendoza, San Luis y San Juan. Es decir, vamos más que nada, calculo personas, porque también, transportar todos estos decorados, los 60 bailarines, los escenógrafos, los utileros, los maquilladores, los peinadores, digamos, esto es una movida nueva, además. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo, físico, flotante, bailarines, muchas condiciones de trabajo. Que no se te rompa ninguno en el medio de la gira. No, porque tengo 46, no llevo 60, así que está prohibido lesionarse. Los tenés contados, no se te lesione nadie. ¿Prohibido lesionarse? Ay, no. Llevo más que iniciólogos y médicos que artistas. Es un equipo aparte, hace una movida grande. Enorme. ¿Esto producís vos? No, esto es todo bajo la dirección de la ministra Kirchner, de Desarrollo Social, la cual ellas me convocaron para hacer unas clínicas. Pero vos presentás la idea, ¿cómo es? No, no, ellas me convocaron para hacer unas clínicas y unas charlas de un programa que estaban teniendo en el ministerio, que lo hacían con deporte y también lo habían empezado a hacer con ciencia y cultura. Y nada, era impartir clases en el interior con chicos que realmente estaban ávidos de tener un ballet y de conocer lo que era la danza clásica, más precisamente. Y yo creo que a través y a raíz de esa convocatoria, que es enorme, porque en Argentina siempre ha habido bailarines. No es de ahora, gracias al Bailando, digamos, toda la vida tuvimos... Pero quizás les costaba más hacerse populares, ¿no? Y además llegar a Capital. Claro. Entonces nosotros hicimos 32 audiciones por todo lo ancho del país, juntando, digamos, talentos y por ahí gente que no tenía la posibilidad de venir a audicionar a Capital Federal, el ministerio por primera vez iba hacia el interior, en donde poder dar la posibilidad a la persona que no tenía los recursos y sí el talento de poder audicionar. Ahora te escuchaba y pensaba en eso justamente, ¿no? Ahora está el Bailando, que bueno, genera mucha más publicidad lo que es la danza. Siempre hubo en este país mucha gente que estudió. Siempre, toda la vida. No, danza, música, actores, tenemos de sobra realmente artistas. No, de sobra, pero digo, hay quizás más artistas que puestos de trabajo. Después le cuesta a la gente insertarse en el medio artístico, sobre todo más acá en Buenos Aires y poder vivir de eso. Digo, en algún momento el Bailando no va a estar. Y no, y se reacomodarán como donde habían estado antes, calculo. ¿Y se puede vivir sin la tele, sin el teatro, sin...? No. Y yo te digo que sí, porque yo nunca he estado ni en la tele. ¿Y por qué nunca? En el teatro sí, porque es. Sé que te llamaron varias veces en el Bailando, por ejemplo. Porque todavía nunca me llegó el momento. Primero, años atrás he dicho que no porque vivía viajando. La realidad es esa, digamos, una agenda por ahí que hoy estás en Pekí, mañana estás acá, pasas a Nueva York. Es muy difícil ordenar para que la gala te dé... Claro, te dé justo. Claro. Eso primero. Después, otras veces, yo ya tenía en mente, todo el año pasado fue, bueno, ellos no lo hicieron, yo ya tenía, estaba con todas las audiciones de este proyecto. Este año a mí me surge la posibilidad de ser el director de esta compañía nueva que arranca... Para este te llamaron también. Claro, pero... Para este Bailando. Era como la sensación de... Tu respuesta era como un poco prejuiciosa con respecto al tema del Bailando. En algunos momentos. Por ahí fueron modificando, digamos, tus respuestas. No, mira. Bueno, la persona que en ese momento adquirió la onda en el momento dice, yo estoy en una frecuencia diferente. Desde ese punto a lo mejor sí te puedo responder con una ironía. Después, es decir, el Bailando es un poco de fama y nada más. No va a ser un bailarín clásico, digamos, una carrera no te la va a dar el Bailando. Te va a dar una popularidad, te va a hacer poder llegar a los teatros, te va a poder dar las cosas que la danza en su misma como posición. Pero pensemos en los nombres que están ahora. Eleonora Casano tiene una carrera hecha. Ahí estamos viendo algunos. Por eso te digo, no se la va a dar el Bailando, justamente. Te la va a dar la popularidad, que a lo mejor a veces, como te dice Ángel, el teatro no te termina de dar. Y vos cuando lo ves hoy, Iñaki, este material que estamos mostrando ahora, que es Eleonora. Este es Eleonora. O ves en general el programa, no sé si has tenido la oportunidad de verlo. Seguro. ¿Viste el clásico? ¿Viste el clásico? ¿Qué te parece? Muy poco. Y mira, Eleonora así toda la vida es una bailarina hecha y derecha, digamos. No necesita la aprobación por ahí de un jurado que te ponga una puntuación. Creo que ella también está buscando su carrera hacia otro plano. Claro. Como Maximiliano, exactamente. O como cualquier otro bailarín que haya bailado clásico, haya trascendido en la profesión. Y después, bueno, todos cumplimos años y tenés que terminar otra cosa. Pero te parece que a ellos, por ejemplo, puntualmente a Eleonora o a Maximiliano, que son los que mencionábamos recién, le suma estar en un show como estos. Es que yo creo que Eleonora no está bailando más clásico dentro del teatro. Se retiró, claro. Está buscando otra realidad profesional. Claro, claro. ¿Entendés? Otra cosa es cuando vos estás dentro de la profesión. Como es tu caso. Exactamente. Y querés fumar desde otro lugar, que es lo que te aporta a tu profesión. Creo que ya estando en la transición, como lo vamos a estar todos y como lo han estado otras figuras. El bailando, según tu opinión, es para cuando yo te estás retirando del ballet. No, yo no digo, es cuando estás buscando otra cosa, porque Hernández ingresó mucho más joven que Eleonora. Saliendo del ballet, bueno, pero Piquín también está haciendo otra cosa. Si venís del clásico, si venís desde otro lugar, es decir, lo podés sumar a tu otra actividad. Con el baile clásico en sí, a los 30 años, y estar dedicado y nada más, es muy difícil compartir. Y chumimos un poco, ¿quién te gusta más? Piquín, Guerra, Casano. Yo creo que Hernández es muy ductil para bailando. Hernández. Porque no todo bailar en clásico también se adapta. Y lo ha demostrado, ¿no? Entonces yo creo que con una mujer o tanto con otra, él es una figura que realmente, no para todo el mundo es todo, digamos. Y él es un bailarín muy ductil. ¿Y a Guerra y a la Mujer los pudiste ver? No los vi. No los vi. Eleonora que me pareció que bailaba igual que como cuando bailaba antes. Claro. No la he visto bailar todo el otro que tiene bailando también. Claro, vamos dos galas. Año. Pero también, cuando vos sos bailarín clásico, tenés muchas armas y herramientas. Mirá, ahí está Maxi Guerra con la Mujer. Ahí está, Maxi Guerra. Otra cosa, ¿no? Digamos. Sí, pero en este ritmo, las miradas. Estaban obviamente puestas sobre los excesos, digamos, ¿no? Pero es muy difícil comparar. Es decir, ¿con qué criterio lo calificás a Maximiliano? ¿Y con qué criterio a otra persona que nunca se puso un tutú? Claro. No, por supuesto. ¿Cómo hacés para medir una nota? Digo, pero en este específicamente. ¿Los dos es lo mismo? ¿Cómo? ¿Cómo medís? Una persona que nunca se puso un tutú y en Maximiliano tuvo una actitud fallida, el mismo siete, digamos. Claro. Son. Queda desparejo. Pero esa es la gracia del concurso, ¿no? Esa es la gracia. Me parece, porque bailando... Espera, espérate. No sé, no sé hasta cuándo. No sé, no sé, no sé.